Regalantra muerto, oíte, bebé Yeah, eh, eh, high true, high music, high flow Tantos pana que ayudé, tantas evas que confié Todos fueron mudas, tú lo viste Tanto que yo me force y todos con su mala fe Les demostraré que Dios existe Todos se dirán por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Todos se dirán por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Me tocan los panas falsos, yo lo sé No me puedo quejar, tal vez fue una prueba de Dios Tuve que cruzar el charco y no me ojé Al final de prueba hoy yo los perdono a todos Ahora todos dicen que yo soy el malo Y antes todos comían de mi mano Ya no creo, todos son panas falsos Buda, Jesucristo, le di un beso Todos te hacen coro por los cuartos Y no fueron parte del proceso y por eso Todos se viran por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Todos se viran por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Me trancaron y se olvidaron y hasta un hijo a mí me voltaron Y en el cementerio los vivos como un muerto a mí me enterraron Y mi mejor amigo se murió, pero mi vida Dios me la cambió Y ahora estoy comprando la mami una casa más de un millón No sé qué hacer con tanto dinero ya La lambo y el roll roll ya ni sé dónde parquear Amigos que me amaban ahora me quieren matar Y la mitad y la enemistad ya se escriben igual Y por dinero a Jesús, la lo fue a entregar Y el que traiciona es el más que dice que es leal Ni círculo cerrado en nadie yo voy a confiar Y los que gritaban fríos, no los una fue regalo Ua, ua, ua Todos se viran por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo No, no, no